Aplausos Tu gloria y majestad inundan Santo eres Señor, santo eres Señor Por siempre reinas con poder Desde el trono de tu gloria Exaltado estás Y en este lugar con tu presencia Te adoramos Y adorar la creación Los cielos cantan a ti Señor, a ti mi Señor Santo eres Señor, santo eres Señor Por siempre reinas con poder Desde el trono de tu gloria Exaltado estás Llena este lugar con tu presencia Te adoramos Aleluya al que vino y un camino abrió Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que en la cruz murió y resucitó Aleluya al que sobre todo nombre es Gloria, honor y poder por siempre Gloria, honor y poder por siempre Santo eres Señor, santo eres Señor Santo eres Señor, santo eres Señor Por siempre reinas con poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video